No te rompes, no lo quieres a alguien No te rompes, no vas a gustar aquí Hablarás de mí como eres, como eres, como eres No te rompes, no te rompes, no te rompes No te rompes, no te rompes, no te rompes No te rompes, no te rompes, no te rompes Por favor, te sabes lo que haces Hay que crear más enlaces Para no mirar más a mi 99 que miraba Dime lo que tienes y te quito lo que da más Lo que te esperaba hacia mí A lo que ya no me esperaba más nada Ahora solo que te da una moneda que tirar Lo que estás en el mundo Me quedo por la cara, lo que estás en el mundo Lo divido en el tipo oscuro De nombre santo y claro y no oscuro Te muevo en el patamado y oscuro Recalqueado, fraco, maturo, puro Sentido en el flasmo Sin sarcas, muestras, muestras, no estás Dos almas de destrucción de ti Música y mente al llamo Te saco todo lo que es cierto Pero también saco todo lo que digo Que no voy a oírlo Siento no tapar lo que a cada vez que pienso Si quieren acabar conmigo Saben que no pueden decirles tu vestigio Májate de tu amigo Májate de tu amigo No quiero ver, solo quiero estar bien Hablar, hablar aquí Hablarán de mí como en ti como de todos Pero yo seguí bien que por ser feliz La verdad es que te miras porque ganas el límite No por el continuar, pero lo pido desde aquí Límites, limitas, impedidas y calentas No te enfrentas con el que voy a alcanzar No te enfrentas con el que voy a alcanzar No te enfrentas con el que voy a alcanzar No te enfrentas con el que voy a alcanzar No te enfrentas con el que voy a alcanzar No te enfrentas con el que voy a alcanzar No te enfrentas con el que voy a alcanzar No te enfrentas con el que voy a alcanzar No te enfrentas con el que voy a alcanzar No te enfrentas con el que voy a alcanzar No te enfrentas con el que voy a alcanzar No te enfrentas con el que voy a alcanzar No te enfrentas con el que voy a alcanzar No te enfrentas con el que voy a alcanzar No te enfrentas con el que voy a alcanzar No te enfrentas con el que voy a alcanzar ¡Gracias!